La Dinamita Roja clasificó la máxima fiesta del fútbol luego de ganar 5-1 en el partido de vuelta tras igualar a cero en el encuentro de ida. La táctica de 4-3-3 que utiliza el técnico de Noruega, Ajejareide, dirigió al perono Yoshimar Jotun en el Malmo de Suecia, quien asumió las riendas de este combinado el 1 de marzo de 2016 para sustituir a Morten Molsen, quien dio resultados. Dinamarca ocupa el puesto 12 en el ranking FIFA y tiene como principal figura el volante ofensivo de 25 años Christian Eriksen, quien es el capital y que ha representado su selección en 75 partidos anotando 21 goles. Actualmente juega en el Tottenham de la Premier League de Inglaterra. Eriksen en la eliminatoria anotó 11 goles en 12 partidos, incluso un hat-trick en el decisivo partido ante Irlanda. Los daneses ya tienen experiencias en participar en la máxima fiesta del deporte rey. Participaron por primera vez en el Mundial de México 1986 donde clasificó a octavos de final. Luego logró clasificar a Francia 1998 donde llegó hasta cuartos de final, el hecho más resultante de su historia en este certamen. En Japón también tuvo una actuación regular llegando a octavos de final, donde no la pasó nada bien fue en Sudáfrica 2010 porque solo participó en la fase de grupos.